Este punto se trata de una cuestión técnica. Por un lado, como ha explicado bien el concejal de Hacienda, la base 12, tiene que ver con facilitar el pago a las sociedades que trabajan para este ayuntamiento. Y los puntos 18 y 19 agilitan los trámites de los acuerdos que se han tomado hoy en pleno. Por tanto, votaremos a favor. Muchas gracias. Para su turno de palabra, el Grupo Ciudadanos. Pues también es una cuestión de procedimiento informal necesaria para hacer cumplir los acuerdos anteriores. Votaremos a favor. Tiene turno de palabra. Cambiemos Villalba. Entendemos que estas modificaciones son en pos de la eficiencia y votaremos a favor. Muchas gracias. Partido Socialista. Estamos de acuerdo con las modificaciones. Votaremos a favor. El Partido Popular. ¿Quiere añadir usted algo más? También votará a favor. Se somete a votación. Votos a favor. Este punto queda aprobado por la unanimidad de todos los grupos políticos del pleno. Séptimo punto del orden del día. Delegación de competencias del pleno a la Junta de Gobierno local. Se ha debatido en Junta de Portavoces esta mañana el trasladar una serie de competencias del pleno a la Junta de Gobierno local para agilizar el funcionamiento del ayuntamiento y mejorar la calidad de vida de los vecinos de este municipio y que se tiene en cobertura en el artículo 22 de la Ley 7.85, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Dichas delegaciones son las siguientes. Trasladar el ejercicio de acciones de defensa de la corporación derivados de reclamaciones de cantidad por contratos administrativos. La petición y aceptación de subvenciones a organismos públicos y particulares para obras, servicios y demás actividades de la competencia municipal. La aprobación de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos hasta el límite del importe del contrato menor. Segundo, delegar en Alcaldía-Presidencia las siguientes atribuciones. El inicio del expediente de contratación que sea de competencia plenaria. Tercero, dichas delegaciones surtirán efectos desde el día siguiente a su aprobación sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Para su turno de palabra, Izquierda Unida. En este punto entiendo que sí que hemos logrado llegar a un consenso entre todos los grupos presentes en este pleno. La devolución de competencias del pleno, de la Junta de Gobierno, perdón, al pleno, la llevaba exigiendo Izquierda Unida en muchas legislaturas. Ha estado secuestrada por las mayorías absolutas que hemos padecido en Collado Villalba. Y, bueno, pues fruto del cambio en la configuración del pleno municipal ha sido posible plantear alternativas y que se asuman. Estamos convencidos de que es un buen acuerdo, que por un lado devuelve competencias al pleno, pero por otro también mantiene autonomía en ciertos puntos en los que es necesario que el equipo de gobierno pueda impulsar ágilmente determinadas iniciativas. Votaremos a favor. Muchas gracias. Tiene al turno de palabra el Grupo Ciudadanos. Pues nos parece un punto muy importante para el futuro del municipio y para llevar a cabo funciones de transparencia y de fiscalización en los próximos años. Hay que decir que la Junta de Gobierno podía, y ahora pierde esa facultad, celebrar contratos de más de seis millones de euros o de servicios de más de cuatro años. Y esta competencia vuelve al pleno y habrá un conocimiento mucho mejor por parte de los ciudadanos y mucho mayor control por parte de los grupos políticos. Efectivamente, hemos negociado y creo que esta facultad es importante que esté en el pleno. Hemos también hablado de otros grupos políticos. Nosotros esta mañana hemos apoyado una propuesta muy razonable, muy sensata, que ha hecho Cambiemos, la persona de Cambiemos en la Junta de Portavoces, sobre el ejercicio de acciones judiciales. Lo hemos matizado para que fueran por motivos de deudas derivadas de contratos administrativos. Y el representante de Cambiemos ha puesto un énfasis importante en que, tal como estaba redactado, podía perder muchas de sus funciones el ayuntamiento y, por ejemplo, para presentar una reclamación al canal de Isabel II, y tal como se ha matizado esta misma mañana la Junta de Portavoces, pues creemos que queda de forma mucho más razonable y sensata. Y lo mismo tengo que decir respecto al reconocimiento extrajudicial de créditos, que nosotros nos hemos hecho eco y hemos apoyado una propuesta de Izquierda Unida, que también nos parecía muy razonable, en el sentido de poner un límite cuantitativo a ese reconocimiento extrajudicial de créditos, de forma que, bueno, para aquellos créditos que fueran por importes muy superiores, tuviera que pasar por manos de este pleno. En definitiva, pues hay que felicitarse de que los grupos hayamos trabajado correctamente y con el mismo fin, por lo cual votaremos a favor. Muchas gracias. Para su turno de palabra, el grupo Cambiemos. Buenos días. Efectivamente, como ha señalado el compañero de Ciudadanos, Julio Enche, esta mañana hemos trabajado en favor de un consenso para favorecer los intereses de los ciudadanos, y eso pasa porque se fiscalice la actividad del Gobierno a través del pleno. Pero, dada la urgencia de este pleno que nos hemos manifestado en contra de la urgencia, nos mostramos reticentes en cuanto al alcance de ciertas competencias que asumiría, como la capacidad de aceptación de subvenciones, ver nos hubiese gustado disponer de más tiempo para alcanzar hasta dónde puede llegar esta capacidad asumida por parte de la Junta de Gobierno. En resumen, nos alegramos, lo consideramos muy positivo, que se recuperen competencias para el pleno a favor de poder fiscalizar mejor la actividad, pero nos vamos a abstener por no haber dispuesto el tiempo suficiente para estudiar todas las posibilidades que abarca delegar en la Junta de Gobierno algunas funciones. Tiene la palabra el Partido Socialista. Sí, desde el Partido Socialista creemos que aquí sí que ha habido un acuerdo, ha habido un consenso, ha habido un diálogo y, por tanto, la propuesta que se trae hoy al pleno ha sido consensuada por todos los grupos políticos, con esa premura que manifiesta el concejal de Cambiemos-Villalba, pero, puesto esta mañana sobre la mesa en la Junta de Portavoces, se ha estado negociando y se ha estado hablando. Nosotros pensamos que, en aras a la transparencia y claridad que nos están demandando hoy en día la sociedad villalvina, creemos que el acuerdo es bueno. También sirve para no frenar el normal trabajo del equipo de Gobierno para paralizar el ayuntamiento y, por tanto, el Partido Socialista votará a favor. Muchas gracias. Solamente dos puntualizaciones. Agradecer el apoyo a todos los grupos políticos. Realmente, esta mañana hemos llegado a un consenso todos, todos los grupos políticos, incluido el Partido Popular, y manifestar mi sorpresa porque ha sido brillante su intervención esta mañana. Entonces, ahora no entiendo como una propuesta que parte de su partido político se abstienen ustedes. Simplemente no lo entiendo, no tienen el turno de palabra. Y este punto se somete a votación. Sin más, votos a favor, abstenciones. Este punto queda aprobado con los votos a favor de Izquierda Unida, el Grupo Ciudadanos, Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular y la abstención del Grupo Cambiemos Villalba. Antes de acabar el pleno, querría pedir a todos los representantes políticos añadir un punto extra, y es acordar, en acuerdo de pleno, los hospitales secretarios. ¿Por qué? No, pero no se puede añadir. En los plenos extraordinarios no se puede añadir. Entonces, ¿cómo llegamos al acuerdo? Lo que yo quiero llegar al acuerdo es para asignar los 201.343 a la partida de emergencias sociales. Díganos usted la forma legal. Se podría modificar toda vez que, en el punto segundo, añadir un nuevo punto en el acuerdo de retribuciones, añadir un punto aclaratorio de que ese importe que sobre, o sea, ese ahorro, se vaya a partir de... Pues si a todos les parece bien, añadimos en esta partida el punto de que este dinero se vaya a la partida de emergencias sociales. Solo una pregunta. ¿Habría que volver a votar? Volvemos a votar, lo que diga el secretario. ¿Quiere que lo volvamos a votar? A ver, la forma más correcta sería traerlo en un pleno, queréis decir, como tampoco va a ser una cosa inmediata. Pues pasamos este acuerdo al pleno siguiente ordinario, que es el 16 de julio. O sea, hay un compromiso político de llevarlo y es mejor llevarlo fiscalizado, porque habrá que hacer modificaciones presupuestarias. Fenomenal. Vale, pues lo traemos como punto al pleno extraordinario del 16 de julio. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.